El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este martes el Plan de Vivienda Vive Comunitat Valenciana, un proyecto ambicioso en el que se contempla la construcción y desarrollo de 10.000 viviendas públicas asequibles, tanto para venta como para alquiler. Con estas nuevas viviendas, Mazón asegura que este plan surge de la corresponsabilidad entre todas las administraciones públicas y privadas para dar solución al problema de la vivienda. Este es un plan de corresponsabilidad. La iniciativa parte de la Generalitat Valenciana, pero necesitamos la corresponsabilidad de todos. El sector ya la está demostrando, poniéndose a disposición y trayéndonos lo mejor de su propio expertise. Los ayuntamientos pondrán a disposición su suelo. No vamos a recalificar nada. No vamos a convertir en insostenible nada. Esto es un plan sostenible, en base a las catalogaciones y a las calificaciones de suelo ya disponible. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha remarcado que no será necesario recalificar terrenos para llevar a cabo las construcciones y ha destacado que la Generalitat avalará a quienes deseen comprar una de estas viviendas. Es un plan 100% sostenible. Aquí no vienen reclasificaciones, aquí no vienen recalificaciones. Aquí lo que hay es arremangarse, poner todos de nuestra parte y esperemos que también podamos llegar a un acuerdo, que seguro que sí, con las entidades financieras, tanto para los promotores como muy especialmente para los adquirentes de vivienda. La estrategia se completará a lo largo del mes de abril con el nuevo decreto, con los nuevos avales que ya última la Consejería de Economía y Hacienda, que cubrirán el 100% del aval. El presidente ha señalado que con la puesta en marcha de este plan se consolida el proyecto de legislatura, que ha definido como la de las grandes reformas. Con reforma territorial, con convenio marco, con nuevo decreto y con avales para los jóvenes, ponemos en marcha y podemos aterrizar esta estrategia. Gracias al plan Vive Comunidad Valenciana, se busca facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes y colectivos más vulnerables. Para ello se aplicarán medidas fiscales, rebaja del 25% del impuesto de vivienda y otra rebaja del 6% al impuesto de transmisiones patrimoniales. Con ello se busca reducir los precios de mercado a través de la ampliación del parque de viviendas autonómico.